Claro, antes lo hablábamos. Y bueno, yo la colaboración de Rob en vuestro disco, la de En tu agujero, lo veo como una especie de desafío, ¿no? Porque siempre se os ha comparado con Extremoduro. Sí. Siempre. Y entonces, ¿cómo lo ves tú? No, pues este... yo no lo he hecho cuenta. A Rob le gusta los Marea, ¿no? Y el Rob es un tío muy entrañable y muy especial, ¿no? Está claro, ¿no? Y muy magnético. Y él ha sabido expresar como nadie sentimientos en canciones, ¿no? Como nadie, y como nadie sabe hacerlo, ¿no? Como él. Nadie puede llevar a una canción los sentimientos como los lleva Rob, ¿no? Y nuestras canciones yo creo que son tres cuartos de lo mismo, ¿no? Yo creo que no lo logro como lo logra él, por circunstancia de la vida, porque la verdad que yo no he llevado una vida como la de Rob, ¿no? Rob ha llevado una vida de muchos palos y de muchas cosas. Me alegro de que vayan las cosas de puta madre y se lo tiene más que merecido, ¿no? Y está por encima del bien y del mal y hace lo que sea de la polla, lo he hecho siempre. Y me alegro y me levanto el sombrero. Entonces, para mí ha sido la influencia más clara de todas a la hora de escribir lo que te dé la puta gana, ¿no, Robert? Si algo te haya que aprender los músicos de Robert, que uno tiene que escribir lo que le salga de los cojones y como le dé la gana, ¿no? Y punto. O sea, es que no hay otra, ¿sabes? Y no te tienes que pensar si esta letra le va a gustar a este o si la van a entender. Y si hay que poner hijo de puta como poner te quiero, no tiene ningún tipo de prejuicio. Y eso me lo enseñó rock, ¿no? Y bueno, pues lo aprendí de él. Y luego, pues la oportunidad de cantar en mi disco era la hostia, ¿no? O sea, de hecho, iba, cantó otra canción. Lo que pasa es que no le gustaba como quedó y un fin de semana que no estaba yo en el estudio, el canto, en un principio me estoy quedando solo. Y cuando un fin de semana que me fui del estudio, yo aproveché y cantó en todo. Me lo gustaba más. ¡Gracias! ¡Gracias!